qué tal amigos bienvenidos una nueva jornada de perfiles hoy estaremos charlando con una alemana que ya hace varios años se radicó en uruguay ella es compositora cantante tiene discos en inglés y en español el perfil es de hoy es con liz bollmann y esto y y y y y y y y Soy más escandinava que lo típico alemán que uno se imagina con la cerveza, de hecho no tomo cerveza, pero sí una infancia muy única, o sea ahí en las dunas de esa isla que me hace acordar muy a El Pinar, o sea es como El Pinar pero en Alemania en el norte, muy muy lindo, pero también muy especial porque más allá de una escuela naval que había ahí, que mi padre era marino por eso me crié ahí, también era un lugar muy turístico o eso, un lugar muy turístico, mismo hay diarios que han comparado Punta del Este con esa isla y lo que hacía es que había una escena musical muy muy fuerte porque había mucho congreso, muchos eventos turísticos y la verdad que desde chica pude tocar en vivo en múltiples formaciones, muchas cosas, bueno de hecho ahí grabé mi primer disco a los 14 años, posibilidades que no necesariamente en toda Alemania, en cualquier lugar se den. ¿Tu primer disco fue...? Mi primer disco fue con la banda de música irlandesa, yo tocaba violín que empecé a tocar a los 8 años y cantaba también, que es bueno, un disco más folclórico y luego unos años después grabé mi primer disco como solista, también todavía en Alemania y luego bueno se le siguieron muchos... ¿Eso fue todo en inglés o...? Eso fue todo en inglés, o sea, sí, ambos, ambos discos todos en inglés, sí. Paradise fue el que el último decís. ¿Cómo? Paradise. Trapped in Paradise, sí, sí, ahí como te acuerdas. Algo me acuerdo, alguna palabra. Sí, sí, en realidad yo como tipo de adolescencia tuve muchos formatos de música diferentes, desde la música irlandesa hasta rock, pop, jazz, duos, o sea, creo que realmente probé todo lo que había y cuando me fui a estudiar, bueno, me mudé y no conocí a nadie, entonces de ahí salió el proyecto solista, en realidad, por necesidad, porque no tenía todavía con quién tocar. Y ahí grabé mi primer disco con canciones propias, justamente, Trapped in Paradise. Que lo tengo además. Lo tenés, sos uno de los pocos que acá en Uruguay los tiene. No, porque claro, lo produje en Alemania. No, porque claro, lo tenés, sos uno de los pocos que acá en Uruguay los tiene, así, sí, 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 sí. Muchísima. i can't love you so much but yes i do now i just like you This is my breakaway To live my dream It wasn't my life anymore But now it hurts Makes me want to scream And I can't go on anymore And I can't go on anymore I had the chance to participate in many different discographic projects But now with the Colorescente It's the next song really my, our song How did you get to Uruguay? How did you get to Uruguay? How did you get to Uruguay? There are obviously different versions More long and short But actually I came to an exchange program The reason why Uruguay was a bit more complex My university in Germany didn't have an exchange with Uruguay But I wanted to come to a country Spanish-speaking country Lejos from Europe Lejos from everything I knew And, well, from all kinds of life The way I came to Uruguay Donde, bueno, en ese semestre Aprendí español Conocí a mucha gente Conocí mucho también de la escena musical Y, bueno, luego igual tuve algunas ideas y vueltas Volví a Alemania Me volví para acá Y de repente me fui quedando Y pasaron más de 10 años ¿Y Estados Unidos estuvo antes o después? Sí, Estados Unidos ahí Hice un intercambio largo también En mi adolescencia, en California Y a partir de ahí En realidad siempre ha sido un poco también Una segunda patria En cuanto a, no sé Desde mi vida A también mi trabajo O sea, sí Siempre he trabajado muy cerca De clientes en Estados Unidos Entonces, no Hay momentos O hubo años Donde pasé No sé ¿Vincular a la música? No, eso más que nada A la parte de mi trabajo O sea, por un lado Trabajé muchos años En la parte marketing digital Luego en la parte tecnología Y bueno, siempre vinculado a eso Han sido como mis estadías Por allá Porque aparte en tu Instagram Está la banderita de Alemania La de Uruguay Y la de Estados Unidos Sí, sí, no O sea, mismo también he podido He tenido el placer de tocar También en Estados Unidos En algunas de esas estadías ahí Y nada Y de alguna forma Siempre es también como una referencia ¿No? Para uno Una parte musical Nada De conquistar algún día Las cosas tierras La 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 la.. La 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 la… La la… Dime dónde vas Jacinta Quien te regaló la flor y el sol Mi amor y ese color Llevas Dime dónde vas Tan linda Solo mereces adiós Me voy muriendo Ya ya te vas Miento Voy ver lo que hay de bueno Voy a un mundo afora Procurar otro ar Es, voy a ir para Tengo que ver si intentar Tentar, tentar Pero la ponte ya cayó Y no da más para levantar Voy longe de você Do IP e do Pé De laranja, lima Sextal, travese Tu diablo, nacina Que no da propagar a tinta Do papel en que você escreveu Jacinta Dime dónde vas Jacinta Quien te regaló la flor y el sol Mi amor Mi amor Y ese color Llevas Dime dónde vas Tan linda Tan linda Solo me dices adiós Me voy Me voy muriendo Muriendo Y ella te va Viento Onde você vai Jacinta Quem foi que te deu a flor O sol Amor E a cor Onde você vai Tan linda Você só me dices adiós Eu vou morrer Cabelo salvé E evidentemente Te tocó la música uruguaya Porque Tenés grabado Con Luisa Pereira Jacinta Que es un temón Sí, sí El poeta dice la verdad También Pero Jacinta Esa versión de Jacinta La escucho Muy seguido Sí, ay que linda Sí Luisa La verdad Bueno, hace dos semanas Estuve en Nueva York Y me vi con ella Ahí Luisa sí Una gran amiga De muchos años Y en realidad Estuvimos muy poco Coincidiendo acá En Uruguay Porque cuando yo me mudé Creo que a los dos o tres años Ella se muda a Nueva York Sí, seguimos siempre viéndonos Pero justo en ese entretiempo Para un día de patrimonio Para un proyecto puntual Grabamos unos temas uruguayas Reversionadas Y quedaron en Youtube Y quedaron ahí Como que realmente Nada De nuevo Hay gente que nos escribe Dos por tres Como porque descubren esos temas Y la verdad que nada Creo que todos Nos siempre quedamos Un poco con gusto a más Pero bueno Algún día Cuando vayamos A coincidir De vuelta Y con Laurita Cinelli Hiciste Vamos a ver Yo te conocí Gracias a Laura Cinelli Y hay una versión Las dos juntas ¿No? Vamos a ver Sí, con Laurita Bueno, más allá De ser muy buenas amigas Durante el Correa de los Años Tocamos muchas veces juntas Compartimos muchas veces Toques acústicos O sea Y nos invitábamos Mutuamente Como a cantar Las temas De una a otra Ahora mismo Ahora mismo Justamente Hay algunos temas Nuestros Que la versión Que más me gusta Son las que hacemos juntas Y mismo tengo Algunas canciones De ella Favoritas Como tipo Que me encanta Cuando la tocamos juntas Y vamos a ver Fue una canción En realidad Fue mi primera canción En español Que mismo La compartí contigo En un programa Hace muchos En Buscadores Hace unos cuantos años Hace unos cuantos años Y sí Tocamos eso con Laurita Y también me invitó A cantar en su disco En uno de sus discos Una canción Que cantamos ahí juntas Y nada Siempre nos hemos acompañado A veces La sensación Llega Sin invitación Y todo lo previsto Se disuelve Se abren caminos Desconocidos Y lo que falta Es caminar A veces Se vive Eludiendo Pensamientos ¿Para qué Septimos cielos? No se mueva gris Y es tan difícil Ver a través De corazón Tal vez mejor Ni intentar Bueno, de hecho En una semana Vamos a tener La oportunidad De tocar juntas Te voy a decir ¿Eso dónde va a ser? Eso va a ser En la Queretina El 21 de agosto Es un evento Que armamos nosotros De color ausente Un evento De Entro a Perfección Que va a tener Más ediciones Esa es la primera edición Donde vamos a estar Tocando bueno nosotros Pero invitamos A Laurita Que va a compartir Esa noche Con nosotras Y también Una chica Que se llama Rosina Que toca el oboe Y que lo versiona Con lopeos Y eso La verdad que nada Estamos muy entusiasmados Es algo que Veníamos planificando Nosotros hace tiempo También musicalizan Cobra y Tanky En la parte como más Pre y post Digamos Toque Y realmente buscamos O sea Creo que hay mucha gente Que puede relacionarse A esos domingos Meio melancólicos Más invernales Como dentro Perspectiva Y es como Capitalizar todo eso Y invitar a la gente A pasar una noche Nada Eso Con un viaje A donde les lleva Y ahí bueno Muy contenta Que Laurita Se sumó a ese evento Y que nuevamente Vamos a tener La chance Vamos a tener ¡Gracias! 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 elas que sonferas Hay�� différence Mal wasado No hay bottles No hay bottles 사람� NS Encomendas sin pausas, sin encendido, fija sus rebuas y apresa otra vez. Ahora es bien y el verano, un bucemeco ahora asombrando, de más de vida, la vida, la bomba. Ahora es bien y el verano, un bucemeco ahora asombrando, de más de vida. Entre otros gustos que te has dado, compartiste escenario con La Vela, por ejemplo. Sí, eso la verdad que estuvo increíble, fue una de esas casualidades de la vida, que el Cebolla me invitó a cantar una canción con él en el disco Piel y Hueso, que es un doble disco, en la parte más tranqui si esa es una de las canciones, y además esa invitación a grabar en el disco, eso también llevó a que me invitaron a presentar esa canción, cuando presentaron el disco, tanto acá en el Teatro Verano, Dos Noches, como también en Ejeva, en Buenos Aires, ante 16.000 personas. Y más allá de la experiencia, la verdad que yo a los chicos de La Vela ya los conocía de muchos años, pero me sigue sorprendiendo la calidez que tienen como banda, para la gente que invitan a formar parte de lo que hacen, aunque sea durante una noche o lo que sea, realmente es como una gran familia posta y gente de maravilla, una increíble experiencia. En la presentación que hiciste del color ausente estaba Santiago Tabela. Sí, sí, bueno, con Santiago Tabela también compartimos escenario múltiples veces. Él tiene su proyecto solista más allá de cuarteto, y en diferentes momentos, yo fui también invitada ahí a compartir escenario con él, grabé también coros y cosas en algunas de las canciones. Siempre también me encantó como proyecto porque al no ser mis canciones y tener como ese rol un poco secundario, realmente, nada, como me sentía más libre para hacer ciertas cosas de lo que uno capaz que se siente en su propio proyecto, donde cada cosa tiene que ser así o sea, como no, a tal nivel. Entonces, la verdad que, nada, también tremendo músico y creativo. O sea, nunca conocí a alguien que de cada ensayo cambia los temas, los mejora, las saca por ahí, por allá, la verdad que sí. Bueno, y de hecho, grabamos parte de nuestro disco en su estudio y el año pasado nos acompañó la noche de lanzamiento del disco. ¡Gracias! 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 Intentas comprender que no he vuelto atrás Noche en la ruta te paras a un costado Intentas pensar en a dónde debes ir Es dulce saber que estás estacionada Con el auto en marcha Pensando en qué vendrá ¿Quién sabe? Tal vez no vemos en un tiempo Pero por ahora es lo que hay Intentas, luchas, sufres Pero poco importan Cuando dejas Nada sabe bien Y dejas señales por todas partes Y te pregunto qué pasó Nada, solo pensaba en vos ¿Quién sabe? Oh, 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 oh A ver, yo estoy con el librito de color ausente y voy a elegir alguna canción y vos me vas a decir por qué la bababa, cómo salió. Bueno, bueno. Por ejemplo, bueno, Tundra Bar. Tundra Bar, Tundra Bar. No sé si conocés Tundra Bar, que lamentablemente este año cerró después de muchos años en actividad y viste que a veces pasa que uno como banda tiene como un bar, un lugar que casi se genera como en un hogar de la banda, que después del ensayo vas para ahí y te juntás y la verdad que con Tundra Bar nos pasó, o sea, con Nahuel, el dueño, la verdad que teníamos una amistad muy linda, mismo la primera vez que tocó el color ausente en su formación actual fue en Tundra Bar, nos abrieron la puerta muchas veces y esa canción, Tundra Bar, fue un poco inspirada en esos momentos de, no sé, la gente que sale a nivel nocturno pero que capaz que no se animaba de todo, no sé, de hablarle a la otra persona que le gusta, bueno, nos ha pasado a todos, entonces, nada, también nos gustó el concepto de darle el nombre de bar a una canción, como para ponerle un lugar, no sé, también está Mincho Bar, por ejemplo, ¿no? Mincho Bar, que también es su canción, ¿no? Sí, exacto, pero de alguna forma decir nada, es algo, no sé, diferente, algo físico y bueno, y este año, bueno, lamentablemente cerró Tundra Bar, nos invitaron a tocar en la última noche que estuvo abierto, o sea, estuvimos hasta que cerraron con Chavi y todo y tocamos ahí, entre otras canciones, Tundra Bar, salió un video, gustó tanto como idea que luego filmamos algunas escenas más y bueno, y es hoy en día un videoclip creo que realmente único porque fue filmado en Tundra Bar, en la última noche de Tundra Bar y bueno, con mucho amor. Acostumbrado a verte desde lejos Eres un fantasma de cuerpo entero Y te me vienes y me quedo helada Me miras y no entiendo nada Pienso en lugares para vernos Soy una calle donde nadie pasa Y vos una avenida toda iluminada En mi calle a oscuras no veo nada Pasas muy de cerca y me quedo quieta Soy en un momento a la vergüenza Me odio por no hacerte nada Y si me hablas me caigo muerta Aboridad irme siempre sola Imaginando si te hubiera hablado Ahora iríamos en el bondi de la mano Y no estaría hablando sola Y mi oscuridad fluorescente Esa es una canción muy especial Está dedicada a nuestro bajista Alejandro Falero Creo que como todos En un momento pasó por algunos momentos Un poco movidos en su vida Y mucho de eso lo comunicaba Vía Instagram Y fue muy poético Todo lo que decía Más allá de los momentos Que acompañaban eso Y Andrés se inspiró en ese momento Y generó una canción De un viaje De un momento muy personal Y realmente es como un homenaje Es una canción muy especial Con esta foto que calma el amor Y su voz se embajará Y se reino perdiendo Pensando en el tiempo La escuridad es fluorescente A pesar Toda esa gente que No la dejó brillar Es tres de la mañana Mis arañas mutan Reciendo al sueño La última que te pregunto acá La habitación La habitación Es mi favorita del disco Hay un momento Como a la mitad de la canción O sea En realidad Empieza una cantada Viene una parte instrumental Cantada Y ahí cuando sube Es como Me sigue dando piel de gallina Años O sea Cada vez que la tocamos en vivo Que la tocamos en el ensayo Esa parte instrumental Y como sube Y la melodía de la voz Es muy especial para mí La canción misma Fue compuesta Hace muchos años Por Andrés Desde Un poco esa vida De No de adolescente Pero igual Como que En un momento de tu vida Todo lo que pasa Navidad es en tu habitación O sea Capaz que todavía No tenés tu casa Tu apartamento propio Y tu vida No sé Tus relaciones Tus amistades No sé Películas Todo pasa en esa habitación Y de alguna forma Es como un homenaje a esto Y también Por casualidad Fue la primera canción Que Andrés Hace muchos años Me pasó Y me dijo Capaz que te podemos invitar A que cantes esa canción Antes de que Hace años Antes de que formara Parte de Colorocente Me mandó la letra Y fue como Nada Algo que quedó Igual por ahí Pero nada Luego cuando empezamos A tocar con el Colorocente Y estamos viendo Qué temas tocar Yo dije ¿Qué pasa con esa canción Que me mandaste? Y ahí en realidad Se volvió A formar parte Del repartorio Y nada Es como El momento de cierre También por lo general De los toques Y es muy lindo La estufa prendida Que envía mi mente Las voces La estufa prendida Dispiertas mirando, texturas absurdas Sintiendo inmenso tu cuarto pequeño Los rayos naranja que radian sabiendo Que en sí de ellos no existe el universo Nuestro nido es un pequeño Nuestros mundos chocan de lento Aplausos seguidos En Uruguay son Liz o Elizabeth Soy Liz, en realidad es gracioso porque en ningún otro lado del mundo me dicen Liz, solo en Uruguay Porque en Alemania no sé, tenía otros apodos, capaz que más alemanes o algo ¿Como cuáles? Nada fuera del otro mundo, me decían Eli, de Elizabeth Y acá en Uruguay no sé quién, cómo, dónde empezaron a decir mi Liz Que ni tiene tanto sentido porque mi nombre se inscribe con S Y Liz es con Z Pero nada, lo adopté como una de esas cosas Viste que acá los apodos es todo otro mundo Muy divertido, por lo general Así que con Liz la verdad es que esa fe es muy fácilmente Bueno Liz, te agradezco por estos minutos y tenemos un regalito para vos De tu mate Muchas gracias Y como dijiste que tomás mate Obvio Y que esperás el ómnibus con un mate Me encanta, muchas gracias Sí, no, no, muy matera yo Que lo disfrutes y muchísimas gracias Muchas gracias 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 Gracias